Tú le esperas con la papaya Bueno, creo que cuando llegue KDP le voy a dar una sorpresa Es que tengo una cosa, desde hace tiempo la tengo Pero nunca la he usado y creo que igual le voy a pegar un susto ¿Vale? Nunca me lo he puesto Y quiero aprovechar que va a venir KDP Pues para esperarla con el disfraz de Minion Entonces digamos que me voy a plantar de pie en el comedor cuando ya entre Las desventajas de tener una novia daily blogger Probablemente te va a hacer algo en algún momento Mierda, que no cojo el móvil Oh, fuck Mierda Me lo tendría que haber puesto dentro Nooo Ah Ah Vale Vale Lo siento, no te oí muy bien Dios, tenemos un problema, no puedo salir detrás Tengo que esperar a que venga KDP aquí metida Oh my god Vale Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir arriba a pillar una tarjeta, no estoy en el Minion, ¿vale? Yo te voy a ir Vale Vale, tengo la cámara Ahora tengo que cambiar el objetivo Oh my god Me acabo de ver una cámara y es ridículo Vale Vale I see Everybody put your hands in the air The roof The roof The roof The roof is on fire What the fuck Pero ¿qué haces? ¿Eh? Eso es un minion Nos ha asustado Pero ¿cómo vas a asustar? Tienes nada Adorable Tía, es lo más O sea, es que eso es un minion Tía, es que te asustarás Y más No se ha asustado Me parece lo más Tía, hoy es un día de fails ¿Por qué? He intentado llenar la mezclina ¡Ay! Tienes las manitas igual Intento asustar Asustar que no funciona ¿Pero cómo vas a asustar? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? No Y ya es súper mono Ay, mira, no se va a partir todo el rato ¿Por qué? ¿Por qué? Te asustará hoy ¿Por qué? Lo rompe, lo rompe ¿Por qué? Tío, este es el mejor plano de Melo More de la historia ¿Por qué? Ay, 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 el sofá Ay, 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 que te pierdo Te pierdo Y seguimos teniendo el problema Tía, se te está desvirtuando la boca y todo A ver ¡Hala, se ha deshinchao! El ojo se está metiendo para dentro ¡Ay, ay! Ay, espera que te cojo el ojo A ver Ay, qué imagen, por favor Ay, ay, ay Pareces un truño ¡Ay, está triste! ¡Ay, qué está triste! Este es Minion ¡Ay! ¿Qué te pasa, Minion? Creo que voy a hacer muchas cosas Hoy ninguna ha funcionado Yo no sé, además Tenía que ir a grabar y al final no he ido a grabar ¿Te has fijado que hoy es un día de feir? Sí, hoy es un día de que estés en casa tranquilita Qué fuerte, pues mira ¡Hala, vamos a estar tranquilitas, venga! ¿Me ayudas a quitarmelo? Venga, no te muevas, cariño ¿Qué tal, niña? ¡Quieta! Es que además yo no podía abrirlo sola Uy, qué aire Bueno Pero que ha estado bien Es que tú ¿Cómo pretendes asustarme vestida de Minion? Pues no sé O sea, es la cosa que más ternura me da Pero ha sido súper guay, cariño Tu padre Así ha gustado bien Te ha gustado bien Me encanta Pues quiero huevo Chaca ¡Chau! ¡Huy! ¡Huy! ¡Gracias!